Hola amigos, amigas deportistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y tenemos aquí un boxing de unas super gafas de la marca Oakley y qué modelo es Fero, Stride, color negro mate y la lente Sprint Trail. Bien, qué emoción, ya sabéis que me encanta esta marca, así que vamos a ver de cerca qué tal. Vamos a hacer dos vídeos con estas gafas, una, la primera, vamos a hacer este unboxing y el siguiente vídeo dejarme un par de semanas que haga muchos kilómetros con estas gafas y así os puedo dar con detalle mis análisis, lo que me gusta, lo que no me gusta, los puntos que se pueden mejorar, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Bajamos la cámara, ¿así lo veis bien? ¿Sí? Bien. Fantástico, bien. Vamos a ver las gafas. Tenemos aquí una funda lo típico de Oakley, muy rígida, mucha calidad, mejor dicho una funda es un estuche y aquí tenemos al interior unas almohadillas de recambio, normalmente son color negra, pero veo que es un color gris. Bien, y aquí tenemos la funda que hace dos trabajos, uno es guardar las gafas y el otro si queremos limpiarla. Bien. ¡Wow! ¡Qué bonita! Fijaros, las patillas de color gris, con el nombre del modelo que pone esfero, y tal como dije en las almohadillas de recambio, aquí tenemos estas almohadillas que son de color gris. Pero mirad que blanditas. ¡Ah! ¡Wow! Así, da gusto tocarla. ¡Wow! Bien, las patillas son, fijaros, muy flexibles, eso me gusta muchísimo. Finitas, que las finitas así encajan perfectamente a cualquier casco. Sobre todo si llevas auriculares en tus oídos, pues te irá genial con estas gafas. Mirad que bonita. Vamos a sacar la pegatina. Ahí me da cosa de rayarla. A ver. Así. Aquí tenemos la pegatina que pone... A ver. Print Stray. Bueno, mirad que color. Bueno, explicaros. Yo estas gafas las compré en la página web de la propia marca Oakley. El precio de venta público son 162 euros. Pero ahora mismo vi esa oferta por 130 euros. Voy a dejar en comentarios el enlace... Para que vayáis directamente... No sé si mañana estará esa oferta. Yo la compré con esa oferta. Pero disculpadme, no enfadaros si entráis allí a comprarla y veis que esa oferta ya se ha terminado. Así que si os interesa, por favor, tal como veis el vídeo, cuando termine el vídeo, entrar en el enlace y comprarla. Porque no sé cuántos días va a durar esa oferta. Bien. En 130 euros unas gafas de alta calidad, pues está muy bien ahora mismo. Y sin oferta, con 162 euros, más de lo mismo. Porque es una gafas de muchísima, muchísima calidad. Y no hay que olvidar que tiene una lente prism. En este caso, el trail. ¿Qué quiere decir el trail? Que es una lente especial para ir por las montañas. Tanto para ir a hacer bicicleta, como hacer trail running, excursiones, senderismo, caminatas... Da igual. Qué ganas locas tengo de probarlas. Ahora que está saliendo el sol, me la voy a probar. El peso. Muchos se estarán preguntando el peso. Según mi báscula, que es profesional, su peso son 23 gramos. Súper ligera. 23 gramos. ¡Guau! Yo nunca he tenido unas gafas tan ligeras como esta, con 23 gramos, con tanta pantalla. Fijaros qué pantalla más grande. La rafa, aunque pesa tan poco, primero por el material. Y luego, si os fijáis en esta lente, esta pantalla, mejor dicho, porque es toda una pantalla, no tiene marco por debajo ni por arriba. Muchos se estarán preguntando si se puede cambiar esta lente. Se puede desmontar y sacarla. Pero es una tontería. Y os explicaré por qué. Porque Oakley no vende lentes sueltas para esta montura. En cambio, otro modelo sí que lo hay. La Radar, el V0, la J-Bricker y muchas más. Pero esta no. Así que, es una tontería que saquéis la pantalla de esta montura. Porque, vamos, no hay otra lente para cambiarla. ¿De acuerdo? Pero yo ya buscaba unas gafas especiales para hacer montaña. Sobre todo el trail running. Aunque de momento no puedo hacer trail running porque tengo una lesión. Pero ya lo dije en el vídeo, que en dos meses ya estaré recuperado. Y podré hacer trail running con estas gafas espectaculares. Y luego, la bicicleta por la montaña, ¡guau! ¿Y por qué me gustan estas gafas? Mirad, estas lentes, si os fijáis, son muy, muy grandes. Y eso me gusta muchísimo porque una vez que te la pones, la protección que tienes es enorme. Ante insectos, cualquier rama que te encuentres por los caminos, con el viento, con el polvo, lo que sea. Y, además, tienes un gran campo de visión. A todo esto, este Prince Trail, vamos, no lo he probado todavía por lo que dicen. Es lo mejor que hay para contraste de colores. Si alguien la tiene y quiere dejar un comentario, que por favor, que escriba. ¿Esta lente, por qué es muy grande? Bueno, esta montura la hacen con lentes diferentes tamaños. Está la Pit, que es más pequeña, la Pad, está la Range y está la, esta que se llama Stride, que es la más grande de todas. Y me gusta muchísimo porque es muy elegante. Fijaros que la parte de arriba es todo recta. Mirad, mirad, es todo recta. O sea, me la voy a probar. A ver qué tal. Bien. Aquí tengo las radars. Está muy bien también. Son fotocromáticas. A ver. Guau. A ver, estoy aquí en la terraza. No puedo ver mucho. Me esperaba un color rosado. Porque son como el rosado, ¿no? Si os fijáis. Todo. Pero es muy mínimo. Eso me gusta muchísimo. Porque hay gafas que llamo yo matacolores. Que te meten un color y todo ves rojo, todo ves azul o lo ves gris. No, no. Es un color muy suave, muy finito. Pero estoy viendo aquí en la calle. Veo en los vecinos ladrillos, veo el tejado. Y veo que le da un color más, más, más fuerte. Llámalo así, más vivo, ¿no? Y eso me gusta muchísimo porque, por lo que veo, voy a disfrutar muchísimo por los caminos de las montañas. Guau. Voy a sacar las gafas. A ver qué tal. Tengo mucho casco. Me he traído este negro porque el color negro es mi favorito. Aunque a veces compro cascos de diferentes colores, ya lo sabéis. A ver. A ver qué tal me sientan. Guau. Súper, súper bien. Es que, claro, tenemos aquí unas patillas tan finitas que sí o sí tienen que encajar con cualquier casco. Y el precio de estas gafas está muy bien ahora mismo. Por 130 euros con la oferta. Y sin oferta, 162 está muy bien porque no son las gafas más caras de la propia marca. Está muy, muy bien. Me gusta mucho, muchísimo. Tengo unas ganas locas, locas, de probar estas gafas por las montañas esta tarde. Guau. Después de comer, guau. Cojo la bicicleta y ya. ¿De acuerdo? Pues nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, suscríbete al canal YouTube Sports Máximo si aún no lo has hecho porque voy a traer muchas novedades. Y muy importante, da la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo te lleguen con aviso y tú decides verlos o no verlos. Hasta pronto. Chao. Chao.